El trópico El trópico Es su magia Somos dulces como la caña Y ásperos como la corteza de un árbol Pero verdaderos como el cielo que nos cubre Bulliciosos como aguacero de mayo Y es que tenemos mucho que decir Y poco que callar Y al despertar el aire Huele a café mañanero Y a flores de azar Somos pobres y somos ricos Somos grandes y somos pequeños No hay color que nos identifique Porque el arco iris se enredó En nuestra piel Y es que el trópico es mágico Aquí transcurre el tiempo sin calendario Somos la alquimia de un soñador Por eso me río Hay más alegrías que tristezas Y cuando pinto vienen a mí Todos los olores, todos los sabores Todos los colores Y con un pedacito de cielo me vuelvo intenso Exuberante, agreste Y robo en mi mente un instante Que guardar Y es inútil Porque la maravilla es intangible Y efímera como un beso Y es que este trópico Es mágico Un saludo 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 Un saludo